¿Qué es el Cabildo Insular de Gran Canaria? Simplemente darle las gracias al Cabildo Insular de Gran Canaria por invitarnos a participar en el stand que por primer año monta el Cabildo de la isla de Gran Canaria en Madrid, en la feria Freed Attraction. Para nosotros es muy importante porque además estamos en el año del centenario de la cooperativa y poder estar en el stand y poder recibir allí a nuestros clientes, receptores y poder mostrarles nuestros productos y poder ampliar nuestros contactos en ese stand. Un año importante para nosotros y muchas gracias al Cabildo por la iniciativa y por invitarnos a nosotros también. ¡Gracias!